Nuestra cobertura de Computex 2024 es traída a ustedes gracias a Cooler Master, Corsair, MSI, Team Group, Thermaltake y DeepCore. Si creen que han visto monitores para PC grandes, piénsenlo dos veces, porque este que tengo por acá atrás es un monitor de 57 pulgadas. Y no es de otra gente, sino de Cooler Master. Así que nada, estamos acá en el bus de Cooler Master, en el ámbito de la Computex 2024. Vamos a ver todo lo que traen, incluyendo esto. Vale gente, esta bestia que tengo por acá es el GP57ZS de Cooler Master y ya les dije, tiene 57 pulgadas, pero quizás lo más impresionante es que tiene doble monitor 4K. Es decir, tiene dos resoluciones 4K, una al lado de la otra en un solo monitor, con una curvatura realmente impresionante. Incluso con todo esto es bastante ajustable, puedes elevarlo, puedes bajarlo, incluso puedes rotarlo, cosa que no quiero hacer porque me da un poco de miedo. Y aunque no tengo mucha información acerca de qué tipo de panel es, por lo que pude ver y por lo que pudimos deducir, es un panel del tipo VA con mini LED en la parte posterior. Es decir, que tenemos muy buen contraste, tenemos una muy buena iluminación y esperemos pronto tener más detalles porque la verdad es que me gustó mucho. Me pareció una alternativa súper buena, por ejemplo, para simuladores. Y bueno, si lo quieres tener en tu casa, simplemente asegúrate de tener una profundidad bastante interesante porque si no te vas a quedar un poco ciego. Pero antes de continuar, un mensaje de nuestro sponsor del día de hoy. CDK Offer Dime la verdad, ¿no estás cansado de ver esta marca de agua en tu PC? Incluso encima de los juegos. Se mezcla hasta con el mapita mientras juegas, loco, es horrible, no va más. Mira, si haces clic en el enlace de la descripción, vas a poder comprar la licencia de Windows 10 en CDK Offer en tan solo 23 dólares por las ofertas de locura de marzo que tiene la página. ¿Qué? ¿Te parece muy caro? Yo que tú iría buscando otro trabajo, pero está bien, yo te echo una mano. Si usas el código de descuento SA25, te va a quedar en tan solo 17 dólares. Mucho mejor, ¿no? Ahora simplemente elegimos el método de pago, pagamos y al recibir la licencia vamos a activarla siguiendo las instrucciones que estás viendo en pantalla. Todo lo haces en menos de 10 minutos. Si no sabes lo que es CDK Offer, te cuento que es una web en donde podrás conseguir todo tipo de claves para software y videojuegos con descuentos tremendos y 100% legales y confiables. Trabajamos con ellos hace 4 años y jamás tuvimos un problema. Ah, y si tienes o quieres Windows 11, también puedes conseguir la licencia acá y el código de descuento es perfectamente válido. Te termina quedando en unos 23 dólares. ¿Quieres Office 2019? También te lo tengo y te quedan 48 dólares con el descuento. Todos los enlaces de compra y el código de descuento también están en la descripción. Y ahora sí, continuamos con el video de hoy. Por cierto, si crees que tienes una fuente de poder grande, piénsatelo dos veces porque Cooler Master está presentando las nuevas fuentes de 2.000 y 3.000 watts. Una locura. Y tú dirás, bueno, pero ¿para qué es todo esto? La realidad es que en principio es para clientes más corporativos. Pero por ahí ya me dijeron detrás de cámaras que las próximas GPUs van a estar consumiendo bastante más de lo que consumen actualmente si es que eso es posible. Así que podríamos ver por ahí una GPU con doble cable de alimentación de 16 pines. No sería una locura. Esta, por ejemplo, esta fuente tiene 4 conectores y la de 2.000 tiene 2 conectores de 16 pines. Así que nada, muchachos, agárrense. Si quieren comprar una GPU de próxima generación, seguramente tengan que cambiar su fuente de poder. Vale, continuando con el tema de las fuentes, ya tenemos tiempo que Cooler Master viene presentándonos la fuente sin ventilador. Pero en este caso ya la tenemos básicamente lista. Está lista para llegar al mercado con hasta 1.000 watts sin ventilador. Y tenemos una fuente muy, muy similar de 1.300 watts, pero que utiliza un ventilador. Pero recordemos que la novedad de esta fuente, si bien ya la vimos en el CES, es que utiliza todo su chasis como disipador. Lo cual permite tener básicamente 0 RPM en el ventilador en caso de que lo usemos, salvo que consumamos demasiado. O directamente que no tengamos ventilador, como es el caso de esta fuente puntual. Todos los componentes están extremadamente bien seleccionados para que puedan disipar el calor por todos lados. Y bueno, si en algo tiene experiencia Cooler Master es en el tema de fuentes. Así que podemos confiar que la garantía de esta fuente es espectacular. Nos va a cubrir por 10 años y cualquier, cualquier cosa que falle, estaremos cubiertos. Pero obviamente la idea es que absolutamente nada vaya a fallar. Bien, finalmente por este lado tenemos las fuentes un poco más tradicionales. Sin embargo, esta que está por acá, creo que es la única fuente del mundo que tiene Small Form Factor con tecnología platino. Es decir, con eficiencia platino y tiene 1300 watts de capacidad. Es decir, que ya no porque tengas, por ejemplo, una ITX tienes que tener componentes de gama de entrada o gama media. No, acá puedes meter una 4090 con un 14900K y esta fuente se la va a bancar muchísimo. Y según lo que me dicen, incluso es bastante silenciosa. Vale, y la refrigeración está en el ADN de Cooler Master. De hecho, está directamente en su nombre. Sin embargo, siempre hay una primera vez para todo. Y esta que tenemos por acá es la primera refrigeración enteramente pasiva de Cooler Master. Por ahora es solamente un prototipo, pero como podemos ver, ya está bastante, bastante desarrollado. Este tipo de cooler aprovecha directamente el flujo de aire que hay en el gabinete o en el ambiente. Y fíjense que las fins, las aletas son muy distintas a las que tenemos en un disipador normal. Ya probamos esto con la gente de Noctua. Tiene un cooler parecido y la verdad rendió bastante, bastante bien. Así que quiero creer que la gente de Cooler Master va a hacerlo o igual o mejor. Y espero que llegue pronto porque la verdad que tiene una estética mucho más linda que el que tenía el de Noctua, que era todo plateado. Este es negro. Y nada, tiene muy buena pinta. Obviamente, este tipo de disipador hay que emparejarlo con una CPU acorde. No puede ser el CPU tope de gama para todo. ¿Qué onda? ¿Qué te pareció el disipador de Cooler Master este? Me parece muy cool, el Air Master. Está muy guapo, lo voy a probar definitivamente. Es bastante pasivo. ¿Te gusta, no? La pasividad es interesante de este ventilador. Vale, fuera. Nada, yo también quiero probarlo pronto. Espero que me llegue pronto. Y que lo saquen al mercado. A ver cuánto va a costar. No sabemos exactamente cuándo llega, pero tiene muy buena pinta. Vale, con respecto a gabinetes, esta es otra especie de Cooler Master. Y este que tengo por acá es el Encore 600 Prestige. Que tiene de diferente del Encore 600 común. Básicamente, todo el vidrio va a ser una sola pieza. En este momento, vemos que no es así. En este momento tenemos dos piezas, básicamente. Porque el tema del vidrio curvo es muy complicado de hacerlo. Y de hacerlo sobre todo en producción masiva. Sin embargo, según me dijeron, ya la gente de la Cooler Master lo tiene bastante resuelto. Y este gabinete debería estar llegando al mercado en el último trimestre del año. A mí, no sé qué opinen ustedes. Me parece súper bonito. Es de este estilo. De nuevo, tipo pecera. Que está súper, súper de moda. Y tiene compatibilidad, básicamente, para cualquier hardware que quieras meter. Porque al tener los ventiladores en la posición que los tiene, puedes poner cualquier cooler, cualquier GPU, por más que sea. Y se va a ver súper, súper bien. Ah, y otra cosa muy interesante que tiene el gabinete. Es que la parte esta de atrás, que están viendo ahora en pantalla, también es de vidrio. Pero, ojo, esta parte, obviamente, sí la vamos a poder remover e intercambiar por una pieza normal de metal. Porque es una parte útil del gabinete. Que, si queremos, por ejemplo, instalar refrigeraciones líquidas custom, podemos utilizarla. Pero, si no queremos y queremos utilizarlo, por ejemplo, como se ve acá, que se vea todo transparente, incluso para la parte de atrás del PC, lo podemos hacer. Y a mi criterio, se ve espectacular. Vale, esto, gente, obviamente, es solamente un abreboca a las cosas que está trayendo Cooler Master, pero hay mucho más que no podemos entrar tan en detalle en este video. Por ejemplo, tenemos que ya está a la venta, ya están completamente disponibles los simuladores de carreras de Cooler Master, incluyendo los pistones, que la última vez que los vimos en el CES, los pistones aún no estaban a la venta. Bueno, ya están listos, ya están todos pulidos y se pueden comprar. Además, tenemos que estos ventiladores acá, que son los tres en uno, que antes habíamos visto y que teníamos dudas acerca de cómo, qué pasaba con la garantía. Ustedes me dejaron en los comentarios qué pasaba si fallaba uno. Bueno, me confirmaron que en caso de que falle uno solo de los tres ventiladores, la garantía te cubre los tres y directamente te cambian el producto. Así que no hay nada de lo que preocuparse. Seguramente Cooler Master tiene mucha confianza en que estos ventiladores no deberían fallar, o al menos no más de lo mínimamente normal. Obviamente también tenemos nuevos disipadores por aire. Este que está por acá se ve súper, súper interesante y quiero probarlo. Pudimos ver aparte algo que no habíamos visto, que era la división empresarial de Cooler Master. Recordemos que Cooler Master tiene como la parte de consumidor y la parte empresarial. Y de hecho, son el socio número 2 de NVIDIA, luego de TSMC, que es el que le fabrica los chips. Así que Cooler Master básicamente fabrica toda la refrigeración de NVIDIA para la parte de servidores. Está súper, súper interesante esto. Y acá tenemos una demo muy bonita que me gustaría que muchos de ustedes pudieran ver, pero lamentablemente es como muy complicado por acá. Y pues, ¿qué más decir? Tenemos refrigeraciones líquidas, tenemos todo lo que ya conocemos de Cooler Master que está en exhibición con las novedades que les mostré. Yo acá me despido. Me voy a sentar en una silla que está por acá, que da masajes y que está muy, muy buena. Y muchas gracias a la gente de Cooler Master por habernos invitado y hacer posible este viaje a la Computex 2024. Déjenme saber en los comentarios qué dudas tienen. Voy a estar tratando de responderlas. Les mando un abrazo enorme. Mi nombre es Guayán. Y como siempre, nos vemos en un próximo video.